Música Y pues aquí son Marcos Hobbies, estamos en un nuevo y precioso día aquí en el estudio Que hace mucho tiempo que no nos veíamos las caras aquí, por lo menos en el momento de grabar las cosas Porque sí, hemos subido vídeos, pero que estaban grabados de antes Bueno, que da igual, estáis viendo a Maiden y Natalia del presente, presente Se ha caído esto, Maidencito, ayúdame Natalia, ¿qué estás haciendo? Vente aquí a hablar, ahora lo colgamos, ahora lo colgamos, ven Tengo que ponerlo Ven, ven No te unes maníaco Ven, que vengas ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal has pasado tu veranito? Mejorable Mejorable Bueno, todo es mejorable ¿Qué está comiendo arroz estos días? Es verdad Está mal de la tripa, no puede ser, mis últimos días de vacaciones y he estado así Pero, pero, como el del WhatsApp, el emoji del WhatsApp Peor, porque el del WhatsApp tiene forma, lo mío era todo líquido, era una fuentecilla Y si, el emoji de caca del WhatsApp es en realidad... ¿Un helado? Es que es un helado Un helado de chocolate Que sí ¿Quién va a hacer un emoji de una caca? Nadie Pero de un helado, eso sí Eh, bueno, hay un emoji de unas uñas, o sea, de pintando unas uñas Pues claro, porque son preciosas Mira las mías, me las hice ayer Ayer para hoy Para vosotros, mis hermaniacos No para Biden, no para vosotros Yo para qué le quiero tus uñas Porque son preciosas, mira Todavía huele, mira Huele a caca Huele súper bien Huele a caca Y encima me la he restregado No huele mucho Me la he restregado por la nariz En fin, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí, aquí, aquí ¿Qué vamos a hacer? Que viene con septiembre, pues, la vuelta al cole Y por eso hemos decidido preparar una serie de trucos ¿Alguna cosa? Sí Pues yo tengo un mogollón más para ti Te he preparado unas sorpresitas, Natalia Bueno, bueno, bueno Algunas son de Japón Tengo miedo Que no, mira A ver ¿Ves esa mochila, esa bolsa y esa otra bolsa? Ah, sí Bueno, pues esta no es Esto de aquí son las sábanas que van ahí detrás Con la mesa ¿Qué es eso? Espérate, espérate ¿Qué es eso? No, tú no mires Se parece mucho a algo que había aquí Y no te habrás llevado y la habrás traído de vuelta Aquí no había nada de eso No, 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 no Por cierto, antes de nada Quiero enseñaros el estudio ¿Cómo está? De limpito Fijaos Y con regalos de vosotros Que nos habéis hecho En las firmas A ver Te falta un brazo Oh, se ha caído Se te ha caído el palito Pues eso Quiero que observéis un momento Todas las cosas maravillosas Que tenemos por aquí ¡Hala, hala! Mira, mira ¿Has visto esto, Natalia? Anda, qué chulo, ¿no? Sí Y Han Solo Han Solo tenemos por aquí Aquí tenemos un penecito de princesas ¡Hala! Es el mío, ¿no? Eh, eh, sí Mira, de hecho Lleva mi nombre Ahí lo llevas Madre mía Hay un montón de detalles increíbles Que nos habéis hecho En las firmas de libros ¿Has visto este bote de cristal? Lo bien que queda Mira que bien huele esto Huelelo, en serio Huele súper bien Sí, huele bien Y bueno, por aquí más cositas Y de ahora en adelante ¡Mira! Os enseñaremos en cada vlog Las cosas que tenemos por aquí ¡Oh, mira! ¿Qué? En miniatura Los Maidy y Natalia Más pequeños de la historia ¡Hala, cómo mola! Increíble Más pequeños que mi uña Literal ¿Y esto? ¡Oh! ¡Qué asco! Voy a llevar esto al baño Porque me voy a peinar ¿Qué? ¿A peinar o a peer? ¡A peinar! Pues eso, Natalia ¡A peinar! Que te he traído un montón de regalitos Que ahora después veremos ¿Y cuál es tu sorpresa? ¿Qué decías? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Bueno! Bueno, yo ya Yo ya lo he visto Pero, a ver Sorpresa No es sorpresa Porque yo tengo una igual Sorpresa para mí Porque es mía Mi mochila oficial de Escaseros Mira Claro Que tú todavía no la tenías La mía es más nueva que la tuya Claro Pero la mía ha ido en avión Pues la mía ha ido en coche A ver, a ver, a ver Cosas casi sin libros Como que no llena, ¿no? A ver A ver, enséñala Está chula, ¿eh? Está muy, muy guay Tengo que llenarla de libros y cuadros Sí Es que pones una mochila Vacía Es muy triste Sí Cuando están recién estrenadas Que son así finas Te quedas como Pero, ¿qué me estoy poniendo aquí? Pero está chulísima, ¿eh? Mira Y la calidad La calidad Muy buena, muy buena Muy brillante Mi madre Mi madre La ha visto Y dice ¡Uh! ¡Qué guapos! Más guapos que en la realidad No, mira Ponte, ponte Mira, no enfoca ahora ¿Has visto? Que mejor ¿Nuestros dibujos o nosotros? Que, por cierto Que Que Un día No, ah, no ¿Un día? Que quedan Quedan cinco días, ¿no? Cinco días ¿Te parece otra cosa, Mayden? Espera, espera, espera Hay que decirlo Que, chicos Si queréis conseguir esta mochila Se acaba el tiempo Solamente va a estar disponible Durante los próximos cinco días Desde que veáis este vídeo Hasta el nueve de agosto ¿Sí, no? No, nueve de septiembre Perdón Que estoy en agosto viviendo Nueve de septiembre Hasta esa fecha Tenéis Si no, ya no se van a vender más Nada más Y bueno, también tenéis tazas Y, por ejemplo Las camisetas de experimentos caseros La mía mola más, ¿vale? Si la tapas con tu sucio pelo No lo parece aquí Porque está Mayden Pero es rosa, ¿vale? Y es que tengo el pelo muy largo Lo tengo que cortar Es rosa y es preciosa Y es mucho más bonita Que la de Mayden No ¿Qué preferís? Vamos a darle trabajo a Natalia Que ha trabajado un poco este agosto Aquí va a dejar una encuesta En la que podéis votar ¿Cuál os gusta más? La camiseta amarillo Maydencitos O la camiseta rosa Letalia ¡Se acaba de tirar un eructo! ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Mentira! ¡Sí se habrá escuchado! Que se va a haber escuchado ¡Qué cerdilla! Que no, no me traigo un eructo ¿Me llamo cerdilla? Sí Ah, pues eh... Primera colega de la temporada Ya están El maniaco es que toca poner las sabanitas Espero que no se nos den No, no, no Tú para acá, para acá Por cierto ¿Has preparado lo que íbamos a grabar hoy? ¡Sí! He traído la mochila que es lo más importante ¡No! ¡No! ¡Te he dicho que he preparado las cosas! ¡No puede ser! No sé por qué Pero Natalia está deambulando De acá para allá Con... Tengo que pegar ese postre, ¿vale? Porque se despega Ah, vale Por cierto Ya hemos colocado Por fin las sabanas Y creo que están mejor, mejor que nunca ¡Madre mía! ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! Eh... Y Natalia ¿Quieres tu primer regalo? Bueno, tu primer regalo no A ver, sorpresa ¿Sí? ¿Cuántos tengo? Eh... A ver, vamos a ver Hay... Una Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Cinco regalas? Cinco regalos Voy a ponerle números Venga, elige un número El 17 Del uno a cinco, por favor El uno Pues siéntate ¿Y cómo sé que vas a elegir el uno Y no el que tú Has querido que sea el uno? Eh... Porque claro, nadie sabe qué números son Lo he elegido En el orden en el que los he pensado Así que siéntate Natalia ¿Y si hubiera elegido otro? Pues te hubiera dado El que corresponde con ese número Ya, hubiera dado el mismo No, 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 no De verdad De hecho tenía pensado Darte primero Uno Pero Va a ser el uno ¿Qué haces? ¿Por qué se ha roto? En fin Lo tengo por aquí Mira Esto es el número Uno A ver, a ver Cierra los ojiquis Natalia ¿Qué te sientes? Ay, no me hace gracia Ay, que así se me cae la cámara Venga, ya está Ya está Ya He conseguido Tienes Tienes un trastorno de manías Un problema muy serio No lo he puesto morena Este verano Siéntate Cierra los ojos Pero ¿Por qué poner cara de fea? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Los ojos cerrados, eh No alies, eh Abre los ojos Pensaba que era de Japón Es mejor aún Es la taza La taza de escaseros Sí, que por cierto La podéis comprar también Abajo en la descripción Hasta el 9 de septiembre O La taza más la mochila Oye, ¿y por qué? Tú tenías esto y yo, ¿no? Porque tú estabas de vacaciones Vaya, vaya ¿Quieres otra sorpresa? Sí, pero dime si es de aquí o es de Japón Vale, tú dime el número y te digo Dos La dos No es de Japón Vaya Te dejo Te dejo Es de los caseros Sí Bien, pues tráelo No, no, no Es que esa quizás es la más impactante de todas Dime otro número, venga Cinco Joder, Natalia El tres Vale, el tres El cuatro El tres y el cuatro son de Japón Entre el tres y el cuatro ¿Cuál quieres ahora? El tres Venga, voy Es que esta muchacha Acierta, vamos Aquí está el tres ¿Qué me has tirado? Cierra los ojiquis Con bolsa japonesa y todo, ¿eh? Sí, que cierren los ojos ¿Estás lista? Sí A ver, no abras los ojos todavía Nada bien Voy a colocar esto aquí Quieta 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 ¿Me puedo tocar? Mete las manos y a ver qué encuentras Es el número tres, ¿no? Eh, sí, sí, es el número tres A ver, a ver, a ver ¿Bolas? ¿Muchas bolas? ¿Peteñas y grandes? ¿Cuántas bolas hay? Unas pocas Pero esto cuenta como uno, ¿no? Sí, sí, sí Toda esa bolsa es uno Y esto es un papel Y más bolas Bueno, mira, que abran los ojos Que vamos a enseñarlo ¿Qué es esto? Para grabar vídeos de experimentos caseros No, 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 no Que se rompen, que se rompen Mirad, estos son bolas Que se sacan de máquinas japonesas Y esto de aquí Son dulces Que compré En una tienda Que solo O sea, bueno, era un supermercado Solo de dulces No, este hombre me suena Un pan man No, gracias, no Y mira, mira, mira Todo lo que tengo por aquí Eh, tiene ganas de probarlo, eh Que sí, que sí Ahora, pues empezamos a grabar Y ahora después te doy el resto de regalos No ¿Qué? Lo quiero ya ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué hace Natalia? Estoy preparándome una mochila ¿Tú qué? Mi mochila Mi 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 miércoles Mochila, mochila En fin ¿Y de qué la estás llenando? Pues de libros Eh, eh Pedazo de colección que tienes De Maitalia Maitalia a los inventores Maitalia en el espacio Te falta también ¿Cómo sobrevivir? Bueno, en un apocalipsis zombie También lo tengo Ah Que no lo habías visto Ah Y te falta uno Muy importante ¿Cuál? Es una de tus sorpresas Pero creo Que te la voy a dar así Sin más ¿Qué número es? La cinco No, era el dos ¿La dos? Sí, era el dos ¿Y no me la has querido dar antes? Pero si no me la has pedido Tú dime el número y te digo Dos La dos No es de Japón Vaya Natalia, ¿no me has pedido el dos? La gente lo estará viendo He pedido el dos Y ha dicho Bueno, el dos no Eso mejor para luego Porque es la más impactante ¿Sí o no? ¿Lo has dicho o no? He dicho Eh, maníacos Lo de impactante Lo de impactante no lo has dicho Vamos, te lo suena la cabeza ¿En serio eso? Pues claro Echalo para atrás Ya verás ¿En serio? Venga, dávelo Estos chicos Como Natalia estaba de vacaciones Ella no lo ha visto todavía Pero yo sí A ver ¿Qué es lo que le parece? Es impresionante Ahora lo veréis también vosotros Una bolsa de Japón Eh, bueno No precisamente Vale Toma Natalia Tu regalo Bueno, tu regalo no Tu mega sorpresa A ver A ver ¿Qué es lo que opinas cuando lo veas? Ojo 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 ¡Hala! ¡Qué bonito! Madre, es precioso, ¿no? ¡Qué guay! Te lo he dicho Que te ibas a quedar Impactada Oye, pero este se te ha doblado Se te ha doblado un poco, eh Ya, es que se me lo llevé a Japón Pues ese para ti Este, este ¿Qué? ¿Qué guay? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? A que mola un montón Eso de aquí, chicos Está perfecto, eh Es una banda Pero que quisimos Que esta parte de aquí Tuviera como la impresión De lo que hay debajo Para que no se pierda nada De este impresionante Impresionante diseño Yo pensaba que esto era transparente Pero no Y mira, mira el interior ¡Hala! ¿Has visto? En rojo Es impresionante Este color Vaya colorazo, eh Le queda de lujo Mira, 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 mira ¡Madre! ¿Eh? Uy, uy, uy Spoilers, spoilers Uy, bueno, pero bueno ¿Qué tenemos por aquí? Dime, ¿quién será este personaje? ¿Esta personajilla? A ver, vamos a leer Acompaña a Maiden y Natalia En este viaje A través del cuerpo humano Su vecino villano Se ha desmayado Y tienen que hacerse microscópicos Para averiguar Qué le ha ocurrido Pasarán por venas y arterias Se enfrentarán A todo tipo de peligros Como los jugos gástricos Del estómago O el potente Bombeo del corazón Y, por supuesto Visitarán el centro de operaciones De todo El cerebro Y una vez dentro ¿Cómo van a salir de ahí? La caca Los pedos Y los eructos No son vías de escape Muy apetecibles ¿Te vienes? Qué guay, ¿eh? ¿Qué te parece? Estás toda contenta No te lo esperabas Mira, mira Que no has visto otra cosa Mira, mira, mira Mira, mira ¿Quién hay por aquí? Por cierto ¿Cuándo sale? Para que lo echen en la mochila Experimentos caseros El 26 de septiembre De este año Es decir, en unos días Sale en España Y en el resto de países Pues no lo sé Pero más o menos Por esa fecha Aprox México, Ecuador Uruguay Y demás Perú, Argentina Chile, etcétera Colombia Natalia Natalia, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué haces con la mochila así? No sé, estoy a gusto En fin ¿Quieres el resto de los regalos? Sí A ver, quedan El 4 y el 5 ¿Cuál quieres? El 4 Vale, pues tome asiento Tome asiento Natalia, siéntate Aquí para otra bolsa No me cabe la mochila Ya, ya Para de hacer el tonto Sí Vale, pues Toma Todo viene en bolsas cutres Me encanta Ya Yo, que soy muy detallista Con estas cosas Es un tonto cutre Esto que es por no envolverlo, ¿no? Sí A ver, a ver ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? Tiene un tacto raro ¿Qué es esto? ¿Con una cuchara? ¿Qué es esto? Se ha salido por fuera Por eso está envuelto ¿Es miel? ¿Miel da o bien compra? Que no Que no Que es mi comida de hoy Que esto era una broma Que el 4 has pedido, ¿no? Es un guiso que prepare ayer Está buenísimo ¿Qué pasa? Tú no comes guiso, ¿no? Quiero mis regalos Voy Toma Esta viene en bolsa japonesa Mira También cutre Pero es bolsa japonesa No es cutre Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Tachan, tachan, tachan ¿Qué es esto? ¿Boquedones? ¿Abiertos? ¿Algas? ¿Esto qué es? ¿Snacks japoneses? ¿Esto? Sí Tiene que estar bueno, ¿eh? O sea, se acaba de apagar una luz Huevos ¿Qué pasa? ¿Y esa cara? ¿Son huevos? Sí ¿Cómo van a ser huevos? ¿Son huevos? O sea, ¿saben a huevos? No, no, no Serán huevitos Pero un huevo no tiene eso así Bueno, da igual A ver, esto es para otro vídeo Que tengo preparado, Natalia Así que esto no te lo puedes comer todavía Que tengo hambre, por favor ¿Y quieres el quinto regalo? ¿Sí? Venga, pues voy a por ello Que no son pasas Aquí tengo el quinto regalo ¿Una bolsa vacía? No, una bolsa muy llena ¿Qué es esto? ¿Eh? La quinta sorpresa ¿Has visto? ¿Pero esto lo has creído de Japón? No Ah, vale Que no, eso de aquí Candy grabber Para atrapar chuches ¿Una máquina de gancho? ¿Pero viene con chuches dentro? Eh, no creo Pero, ¿has visto? Es una máquina de gancho Y se me ha ocurrido que podemos hacer un vídeo En el que Eh, compro Todo lo que salga De la máquina de aquí ¿Cómo que lo compras? Sí, o sea Pues yo que sé Está dentro, está comprado No Ponemos papelitos En el que pongan Un iPhone Un no sé qué Y si lo Coges Pues tú me lo compras Sí, que la hija te lo compras tú Qué guay Eh, ¿qué te parecen todos los regalos? Vamos a meter todo esto ahí y me lo como No Oye, esta cámara me saca muy blanca Y no estoy tan blanca, eh Algo sí que me ha dado el sol No sé si hay visto la mochila Pero por si acaso Otra vez os le enseño que es preciosa Si la queréis Mayden ¿Qué tienen que hacer? Pues irse rápido, rápido, rápido Al link de abajo en la descripción En excaseros.shop Y bueno, pueden adquirir Eh, esa mochila O las camisetas O la taza de experimentos caseros O la oferta Mochila y taza Que está muy bien, eh Sí, sí, esta está muy bien Pero solo estará esto disponible Hasta el 9 de septiembre Así que Tenéis que dar prisa Y muy importante Por primera vez Es para todo el mundo, eh Aparte de España Para el resto de países También llega A todos Tarda muy poquito Creo que uno o dos días Depende del país A lo mejor algo no tarda más Pero Tarda nada Que hay muchos me lo habéis preguntado Y nada Pues eso Que está muy chula Yo Esta Es para mí Mayden, tú Yo tengo la mía Tú la tuya Pero la mía Ni la huelas, eh Mira, mira Huele mi comida A ver qué te parece No, me voy Mayden, di lo tuyo Que me voy a ir ya Que me está dando náuseas eso Así que nada chicos Espero de otra cosa Que os haya gustado muchísimo este vídeo Que os haya gustado los 5 regalos Que le he traído a Natalia Y por supuesto también Que os haya gustado muchísimo La mochila, las camisetas Y la toza de experimentos caseros Y si quieren una ¿Qué tienen que hacer? Dale un buen No Si quieren una Tienen que ir al link de la descripción Pero aparte Dale un buen me gusta a este vídeo Si os ha gustado el vídeo Y ya tenéis La mochila de experimentos caseros ¿Qué tienen que hacer? Dale un buen me gusta Y nos vemos en el próximo vlog Hasta la próxima Adiós ¿Qué? Buuuh Qué pinta me voy Me voy Madre mía